Hola amigo, a continuación te hablaré sobre el aprovechamiento de las máquinas simples en la vida cotidiana. Las máquinas simples hoy en día se han perfeccionado, forman parte y dan vida a las máquinas compuestas, las cuales son muy importantes para el desarrollo de los países. A continuación veremos algunos ejemplos de cómo el ser humano saca provecho del uso de las máquinas simples. Medios de transporte. Automóvil. Es uno de los medios de transporte más utilizados en todo el mundo, sobre todo en los países más desarrollados. Varios componentes del automóvil son ejemplos de máquinas simples, como las llantas, también llamadas neumáticos, o el motor, el cual cuenta con una serie de engranajes y poleas, las cuales son máquinas simples. ¿Y cómo sacamos provecho del automóvil? Cuando vamos de un lugar a otro más fácil y rápido, además de viajar cómodamente. Imagina desplazarte a pie a un lugar que está a 15 kilómetros de distancia, para cuando llegues tal vez estarás cansado, además de que tomará más tiempo del que tardarías si viajaras en automóvil. Otra opción es esta, la motocicleta, la cual te ofrece incluso más ventajas que el automóvil, ya que es más pequeña, más práctica, consume menos gasolina y es más divertida de manejar, siempre y cuando la utilices de manera responsable, usando el casco y demás protecciones necesarias. Ecología Aerogenerador Este aparato se utiliza para generar electricidad, es de gran ayuda para el medio ambiente porque no utiliza ningún tipo de combustible para producir energía, sino que funciona a partir de una fuerza natural, el viento. Para generar electricidad, el viento mueve las aspas y éstas a su vez mueven componentes internos dentro del aerogenerador, los cuales transforman la energía mecánica producida por las aspas en energía eléctrica. Algunos de los componentes son ejemplo de máquinas simples, como la transmisión, que es un conjunto de engranajes, o el eje, que se utiliza para llevar movimiento a un conjunto de piezas. Con estos ejemplos podemos ver cómo las máquinas simples funcionan dentro de otras máquinas más avanzadas y cómo podemos sacar provecho de ellas. Pero buscando siempre algo que es muy importante, cuidar el medio ambiente. Y hablando de medio ambiente, recuerda este valor, amigo. Cuida los lugares públicos. Todos los lugares a donde va la gente son de todos. Los parques, tu escuela, la calle. Ayuda a mantenerlos limpios y en buen estado. Si alguien quiere dañarlos, denúncialos. Los lugares públicos son de todos. Ayúdanos a cuidarlos.